Nosotros estamos exigiendo a los medios de comunicación, a los propietarios, una verdadera estabilidad laboral de nuestros compañeros afiliados a la Confederación. En caso de producirse despidos ilegales, injustificados, vamos a denunciar a instancias internacionales, porque aquí no se puede atentar contra quienes de manera diaria los obreros de la información estamos en las calles para que la opinión pública sepa de lo que ocurre y también sepa de lo que se están cometiendo actos de corrupción. Ayer el presidente nos ha señalado de manera clara algo que queríamos escuchar, que nos garantice la libertad de expresión. Lo ha dicho de manera clara el presidente, garantizo la libertad de expresión y quiere coordinar las acciones con nuestra gloriosa Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.